Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Quiero compartirles dos testimonios muy cortos que han marcado mi vida con San José. El primero es que hace algunos años yo llegué a esta comunidad, a conocerla, y yo traía unos tenis, pues los tenis estaban en buen estado. ¿Y cómo les parece que los tenis se me rajaron? O sea, quedaron dañados totalmente. Y yo le dije, bueno, ¿qué voy a hacer para regresar a mi casa? Entonces una hermana me dijo, muy sencillo, es que aquí nuestro padre es San José, o sea, San José es como nuestro papá y nos da absolutamente todo. Entonces yo empecé a pedirle a San José que me regalara unos tenis, pero lo más especial es que tal cual se los pedí, así me llegaron los tenis, el mismo color, el estilo y todo, me llegaron los tenis. Entonces desde ese momento yo empecé a cogerle mucho amor a San José. Ya más adelante empecé como a conocer a este hombre tan especial que todo lo que las hermanas le pedían y lo que yo le pedí no lo concedía. Y pues me fue enamorando de una manera inmensa de San José. Ahora les voy a contar el otro testimonio. Yo no era religiosa antes de entrar a la comunidad. Bueno, el deseo de entrar a la comunidad era grande, pero había un impedimento y era que tenía un problema visual. Pero yo empecé a hacerle la novena a San José, más o menos, digamos, como en el séptimo día, cuando me llegó un dinero exactamente la cantidad de lo que me valía la cirugía. Entonces para mí eso fue una respuesta muy grande del Señor y pues también de San José porque él fue el que a través de esta persona conocida me envió ese dinero y la persona estaba en un lugar muy lejos. Entonces, pues son las bendiciones de San José para que ustedes también se enamoren de él. Dios los bendiga. Dios los bendiga.